al 1.907.719.000 soles, lo que representa el total de 1.990.418. Con esto quiero decirle, señor alcalde, nos vamos por la puerta y con la frente en alto, somos personas pasajeras, esperemos haber dejado siembra en los trabajadores, y ahora sí, se lo cae en misión cumplida, al igual que en los regiones, cumplimos con esta municipalidad, porque Iberia es parte de Madre de Dios, y quien le habla soy materritano, quiero a Madre de Dios de forma íntegra, y me voy contento por haber cumplido con esa gran confianza desposada por parte del alcalde Julián Toledo, por parte de los regidores, y señores, misión cumplida. Representamos a Madre de Dios como la municipalidad number one a nivel nacional. Gracias. Yo quería que ustedes bajen, y están como a hablar de su tema, haber dicho a la gente que va a hablar, deben bajar ustedes el interés, para que digan, no están mintiendo, no están con papeles, saben que siempre la noticia mala, siempre sale afuera. Si se sienten orgullosos, ustedes han sacado cara por Madre de Dios, yo tuyo una solicitud de hablar, como se está, y se han hecho para que ustedes saquen cara por Madre de Dios, ahí me pueden decir, lamentablemente la humildad no se ha llevado, si se sienten orgullosos, que tengan ese papel cada uno, que muestran, al final, miran, acá está, con papeles, no hables mentiras. Entonces yo les digo, una vez más, en estaciones, en el que no se trabajan igual. No, no, no. Señor Cable, si me permite, Buenas tardes, señor Cable. Buenas tardes, señor Cable, señor metidora y compañero. Yo simplemente quiero mencionar algo que me trae, yo recuerdo cuando usted entraba, señor Cable, en la primera sesión, Buenas tardes, señor Cable.